Soy un boludo, yo ya lo sé, soy un boludo y me va muy bien Tengo la novia más linda de toda la ciudad, tengo la novia más linda de todo el país Soy un boludo amor, no te preocupes que soy muy consciente Peor es ser un boludo y creerse muy inteligente Soy un boludo, soy un boludo, soy un boludo